Y así toma compadrito A esta locura, no la para nadie A esta locura, ya no tiene cura A esta locura, no la para nadie A esta locura, ya no tiene cura Tu locura me contagia, pero yo me siento bien Esta noche aquí bailando, porque tú eres la mejor Vamos, vamos todavía, que el baile recién comienza Dale, dale a la locura, ya fuera las amarguras A esta locura, no la para nadie Esta locura, ya no tiene cura A esta locura, no la para nadie Esta locura, ya no tiene cura ¡Cinema! 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 A esta locura, no la para nadie A esta locura, ya no tiene cura A esta locura, no la para nadie A esta locura, no la para nadie Esta locura, ya no tiene cura Tu locura, no la para nadie Tu locura me contagia, pero yo me siento bien Esta noche aquí bailando, porque tú eres la mejor Vamos, vamos todavía, que el baile recién comienza Dale, dale, dale a la locura Dale, dale a la locura, ya fuera las amarguras A esta locura, no la para nadie Esta locura, ya no tiene cura A esta locura, no la para nadie Esta locura, ya no tiene cura ¡Cinema! ¡Felicitao! ¡Rico! A esta locura No la para nadie Esta locura Ya nos tiene cura A esta locura No la para nadie Esta locura Ya nos tiene cura Tu locura me contagia Pero yo me siento bien Esta noche aquí bailando Porque tú eres la mejor Vamos, vamos todavía El baile recién comienza Dale, dale a la locura Ya fuera las amarguras A esta locura No la para nadie Esta locura Ya nos tiene cura A esta locura No la para nadie Esta locura Ya nos tiene cura Si no, vamos papadito Solo A esta locura Una locura Pero la locura your No la para nadie No la para nadie Ya tenemos la locura B��